y ya me pregunto mire por qué el hacker se dispara claro está confiado no yo disparé el tambo dispara el tambo para que el enemigo vea que estamos ahí y diga ahí están vámonos se espantan los agentes espanto está buena harta esta arma un momento este es muy sospechoso hacker no se mueve está cambiando está cambiando y está campi todo rojo todo rojo dale a que dale jacquete dale alto que tocado buenísima gracias y el hacker estaba escondido no manches la vine a ver la observé cuando se brincó gracias gracias maldición me equivoqué de arma luego me di cuenta no se mueve estaba campiando y todavía me roba la kill a hacker está bien y se te di chance vamos por ahí no hay nada váyanse para acá